La verdad que para nosotros es un día muy importante, sigue avanzando la obra de construcción del Hospital Central de Pilar, del equipamiento, de la puesta en funcionamiento de este hospital de alta complejidad que vamos a tener en el distrito y tal cual le planteamos a los pilarenses hace unos días, viene avanzando lo que tiene que ver con el equipamiento. Hoy, 23 de febrero, en una fecha muy simbólica para todos los pilarenses, por justamente la conmemoración del Tratado del Pilar, estamos recibiendo el tomógrafo acá en nuestro hospital y para nosotros es justamente ir dando pasos todos los días para que este sueño, que es el del Hospital Central de Pilar, se transforme en realidad. Tal cual planteamos en su momento, nosotros terminamos lo que tiene que ver con la obra civil del hospital, empezábamos el proceso justamente del equipamiento y del reclutamiento de los recursos humanos, que venimos avanzando en ese sentido, porque realmente tenemos vocación de ver este hospital funcionando y cuidando la vida de los y las pilarenses, y es muy importante. Y hoy con este tomógrafo que se incorpora al sistema de salud, para nosotros es fundamental, es un tomógrafo de alta tecnología, de alta complejidad, que nos va a permitir atender patologías complejas, trabajar en prevención, era un poco lo que veníamos conversando con los médicos recién cuando llegaba el tomógrafo. Es un tomógrafo que se va a sumar al que hoy tenemos en el Sanguinetti, y tenemos en el Hospital del Presidente Derqui, pero que lógicamente va a estar orientado a resolver los problemas que justamente se planteen de complejidad en este hospital. Lo vamos fortaleciendo el sistema de manera integral y es un gran paso adelante para justamente seguir cumpliendo con las metas que nos propusimos para poner en marcha este hospital de todos los pilarenses.